Bien, buenos días, licenciada César Raquel Mejía, buenos días, televidentes. En efecto, estamos ubicados en la parte de afuera del hospital psiquiátrico Mario Mendoza, donde a partir de este momento se nos informa que no se va a atender en la consulta externa del mismo, debido a que han estado haciendo varias exigencias a las autoridades y hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Hasta rápidamente vamos a dialogar con Óscar Suazo, él es fiscal del sindicato de esta institución y nos va a comentar al respecto. Importante mencionar que ya han llegado bastantes personas de diferentes partes de la capital y de otros lugares del país y ahora deben regresarse. Estimado gusto saludarle por segundo día consecutivo. Comienzan las actividades de protesta en este lugar y hoy sí dejan claro que no se va a atender en la consulta externa. Es correcto. Lamentablemente, pues a esto nos abrigan las autoridades por su irresponsabilidad de no cumplir con sus funciones. El punto toral de este movimiento es precisamente de que ahora, a partir de esta fecha, por instrucciones de la doctora América Indofilia Chirino, directora de este centro hospitalario, a través del subdirector Mario Aguilar, emitieron una circular donde el empleado tendrá que ver de qué manera puede llegar a la institución a desempeñar sus funciones. Es de público conocimiento que el transporte no está en un ciento por ciento funcionando. En el caso específico de su servidor, yo tengo que sacarme 90 lempiras para trasladarme a mi centro de trabajo y otros 90 lempiras más, dependiendo del lugar donde uno viva. Mínimo son 200 lempiras los que tiene que tener diario la persona para estar viniendo acá. Por cinco días son mil. Cuatro semanas al mes, estamos hablando de cuatro mil lempiras mensuales. Prácticamente uno estaría trabajando solo para venirse a reportar aquí al trabajo. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que necesitan permanentemente esta enfermedad? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de dialogar con alguien que viene fuera de la capital y que dice que su hija no puede vivir sin este tratamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Sí se le va a dar prioridad a aquellas personas que vienen de emergencia? Mire, es lamentable, pero esto, como les he dicho yo, en horas más tempranas a los pacientes, los pocos pacientes que se han hecho presentes, que esta es responsabilidad directa precisamente de las autoridades y que no vengan aquí con actos demagogos a querer responsabilidad tanto a los empleados como al sindicato, porque si ellos cumpliesen con sus funciones no estaríamos en esta situación. ¿Va a haber entonces o no atención en el caso de las emergencias? El caso de las emergencias es prioridad atenderlas, no podemos ser irresponsables y suspender el servicio de emergencia porque eso implicaría precisamente entrar en responsabilidad inclusive legal. Gracias. Oscar Suazo, el encargado de brindarnos la información y por supuesto vamos a escuchar la otra parte en este lugar porque son pacientes, estimado, un gusto saludarle. Venía en busca de asistencia médica, se encuentra con que no la va a poder recibir. ¿Qué opinión nos da al respecto? No, el pueblo está muriendo, necesita su medicina, sí, nada más, sí. ¿Usted necesita este medicamento? Claro que sí, bueno, al igual que él, son muchas las personas que vienen de diferentes partes de Tegucigalpa y también de otros lugares del país en busca de los medicamentos, ya lo ha dejado claro, únicamente se va a atender el área de emergencia, así que junto a Johnny Duarte, si no tienen consultas, voy con ustedes a estudios principales. Bien, muchas gracias, reitero, el tema de la...